Sí, creo que el trámite, nos quedamos con las manos vacías. El primer tiempo fue de parejo. Creo que no sé si jugamos bien el primer tiempo. Por ahí estaba un poco impreciso con la pelota. Ellos se encuentran con un gol ahí. Pero no nos desesperamos, los fuimos a buscar. Hicimos un esfuerzo grande, lo pudimos empatar en el segundo tiempo y jugando bien. Y bueno, después se nos viene el mundo abajo cuando a los dos minutos nos vuelven a hacer un gol. Pero bueno, me quedo con el segundo tiempo, la actitud de los chicos, las ganas. Y bueno, esto de fútbol a veces te quedas con las manos vacías. Desde afuera se sintió casi como que era un partido ya de cruces. ¿Se vio con esa intensidad desde adentro? Sí, sí. Ellos tienen jugadores de mucha experiencia y me parece que era un partido para tomarlo de esas dimensiones. Y creo que los dos equipos lo vivieron así. Fue con mucho ritmo el partido por ahí, no con tanto fútbol. Pero sí, fue un partido de cruces. En este torneo donde hay poco margen de error, donde por ahí hay mucha paridad, también es una lástima el hecho de que hayan caído acá en su casa, que además no están acostumbrados a perder acá en San Carlos. Sí, creo que hacía rato que no se perdía acá de local. Pero bueno, ahora no tenemos más margen de error. Creo que dejamos unos puntos en el camino en partidos anteriores. Y bueno, ahora se nos escapa otra vez. No digo de haberlo ganado, pero por lo menos para un empate. Pero bueno, ahora ya no tenemos más margen en estos cuatro partidos. Tenemos que empezar a ganar porque está todo reparejo y bueno, hay muchos equipos ahí nomás. Bien, lo dijiste, todavía quedan cuatro partidos. Y qué mejor que recuperarse ante un rival como argentino, que se va a jugar de vuelta el clásico. Me imagino que va a ser algo muy lindo para todos ustedes. Sí, creo que es un clásico. Lo tenemos que preparar de una manera especial. Ir a jugarlo como se jugó hoy, con ganas, con actitud. Y bueno, esperemos que la gente nos acompañe porque la vamos a necesitar y el apoyo. Y bueno, esperemos poderlo ganar al partido para seguir prendido en la clasificación. Gracias.